Hola a todas y todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os vamos a hablar de un tema que seguramente os va a interesar y vamos a hablar del dolor en el parto. Personalmente no me gusta hablar del concepto únicamente dolor porque tiene connotaciones muy negativas y prefiero hablar de contracciones, pero como que las contracciones provocan más o menos dolor pues es inherente y tenemos que hablar de este tema y de hecho es un tema que a las mujeres les preocupa y que muchas veces preguntáis sobre este tema. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de ello, vamos a explicaros un poquito cómo es la fisiología del dolor, qué función tiene el dolor en el parto, por qué aparece, dónde suele aparecer y qué puedo hacer para sentirme mejor y para aliviar este dolor que puede aparecer en el parto. Así que, bueno, vamos a hablar de ello. Ya sabéis que el parto es un proceso completamente fisiológico, pero es un proceso fisiológico igual que digerir, igual que respirar, pero en el caso del parto puede estar condicionado por creencias, influencias culturales, emociones, vivencias y todo lo que rodea a la mujer, todo el entorno que rodea a la mujer puede afectar al proceso del parto y esto va a hacer que la vivencia del proceso pueda ser de una manera o de otra. Aquí viene cuando empezamos a hablar de contracciones, ¿no? Y estas contracciones que son el motor del parto y que son necesarias para que el bebé nazca, pues pueden ser más o menos dolorosas en función de cada mujer. Me explico, un mismo estímulo doloroso puede provocar una sensación en una mujer y una sensación muy distinta en la otra. Por ejemplo, una puede sentirlo como una molestia y en cambio para la otra puede ser algo completamente insoportable porque cada persona tiene un umbral del dolor completamente distinto. Entonces, cada mujer va a percibir este dolor de una manera y lo va a vivir de una manera completamente distinta. Para gustos colores, somos muchísimas personas, cada una va a tener una vivencia completamente distinta. Entonces, lo que sí que está muy claro es que ante un estímulo doloroso o ante el dolor van a aparecer dos tipos de respuestas en el cuerpo. Unas van a ser las respuestas más fisiológicas que van a ser iguales para todo el mundo porque es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tensión arterial, el aumento de la frecuencia respiratoria, la secreción de hormonas del estrés como adrenalina y cortisol, etc. Esto le pasa a todo el mundo por igual. Pero luego hay otra respuesta frente al dolor que son las respuestas corticales. ¿Qué respuestas son estas? Son las que elabora la materia gris del cerebro, la parte racional que tenemos en el cerebro. Y esto va a depender de cada mujer. Va a depender de las emociones, de las vivencias, de la influencia cultural, de lo que nos han explicado, de lo que estamos percibiendo continuamente del entorno. Entonces esto va a hacer que la vivencia del dolor sea de una manera o sea de otra. El miedo, la ansiedad, la percepción que tiene la persona del dolor. También son respuestas corticales que van a influir en cómo la persona vivencia ese dolor. Y son aspectos que tenemos que tener en cuenta y a ser posible, si los podemos trabajar previamente al parto, esto va a ayudar mucho a que la vivencia sea mucho más positiva. Algo importante a tener en cuenta es ¿qué función tiene este dolor? ¿Por qué duele las contracciones? ¿Por qué provocan dolor? Pues bueno, deciros que no a todas las mujeres el parto les resulta doloroso. Hay un tanto por ciento pequeño de mujeres que paren sin dolor y ojalá todas pudiéramos vivir este proceso de esa manera, pero no siempre es así y la mayoría de la población pues tiene más o menos dolor con las contracciones. La vivencia de cada una va a ser completamente diferente. Entonces, ¿qué función tiene ese dolor que aparece con las contracciones? Pues tiene dos funciones muy importantes. La función de ponernos en alerta y pensar ¡Ey! Aquí hay algo que está empezando, algo se está poniendo en marcha, tengo que buscar un sitio seguro en el que me sienta cómoda, en la que me sienta bien y voy a llevar mi atención a lo que está pasando en esa parte del cuerpo. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, si no tuviéramos ningún tipo de sensación durante el parto podríamos parir conduciendo en la autopista a 120 o en medio del supermercado con el carito de la compra. O sea, no nos daríamos cuenta y en cualquier sitio ¡pumba! El bebé podría nacer. En cambio, el hecho de que aparezca el dolor va a hacer que nos pongamos en alerta y vamos a ir a buscar un entorno seguro. Además, va a hacer que pensemos en esa zona del cuerpo, que tomemos conciencia de esa parte del cuerpo y que prestemos atención a ello porque si no, normalmente tú no piensas en que tienes un útero o en que tienes una muela o en que tienes determinadas partes del cuerpo y eso va a hacer que te metas en la historia del parto, que interiorices, que te observes y que te metas en la vivencia de la historia del parto. Otra cosa muy importante que hace el dolor es que nos lleva a movernos, nos lleva al movimiento y el movimiento es esencial, básico para el parto. Es decir, parir sin movimiento es muy complicado porque el bebé, ya sabéis, que tiene que bajar a través de la pelvis y todo lo que sea utilizar la gravedad, el movimiento va a ayudar al proceso del parto. Entonces, si yo tengo dolor, el cuerpo me va a pedir que me mueva, que adopte determinadas posturas, que vaya cambiando de posición para aliviar ese dolor y además para ayudar al bebé a nacer. Y esto es algo que es muy, muy importante. ¿Dónde suele molestar o dónde puede aparecer el dolor durante el parto? Pues esto va a depender un poquito de la fase de parto en la que nos encontremos. No es lo mismo en una fase inicial que cuando estoy en el periodo de expulsivo o cuando estoy en el periodo de alumbramiento. Normalmente, en las primeras fases, cuando estamos todavía en una fase más latente, os dejaremos aquí un vídeo en el que os hablamos de la parte de la dilatación y de esa fase más latente, del principio de la dilatación, que es un poco más lenta, más tórpida, pero que el cuerpo está haciendo un trabajo muy, muy importante para que así os lo podáis echar un vistazo. Pues eso, cuando estamos en esta fase así que es un poco más latente, que se están produciendo cambios en el cuello, se está volviendo más blandito, se está borrando... Muchas veces vamos a notar dolor tipo... Muy parecido al dolor de la regla, cuando nos viene la regla, en la zona del bajo vientre y a veces este dolor también se puede ir un poquito hacia los riñones, hacia atrás, pero sobre todo al principio va a ser mucho más en esta zona del bajo vientre. A medida que va avanzando el parto y que las contracciones cogen más intensidad, nos encontramos en una fase más intensa de parto, vamos a notar que este dolor, sobre todo, se va un poquito más hacia la zona del sacro, de la pelvis, incluso la zona de lumbar y a veces puede incluso irradiar hacia las piernas. ¿Qué pasa? Que cuando esto va avanzando y ya nos acercamos al momento del expulsivo, en el momento del expulsivo la sensación dolorosa va a estar muy centrada en toda la zona del periné, la vulva, el ano, la zona interior de las piernas, las piernas, los muslos... Estas son las cenas que van a molestar más y donde vamos a notar la sensación dolorosa más intensa. Y en la fase de alumbramiento lo que vamos a notar es una sensación parecida a la del expulsivo, pero mucho, mucho, mucho más suave. No tiene nada que ver. Además, las mamás, una vez tenéis a vuestro bebé, tenemos aquí a nuestro bebé en brazos, se nos olvida todo y realmente en la fase del alumbramiento muchas veces no te das ni siquiera cuenta o lo notas como una pequeña molestia. ¿Qué factores van a influir en la percepción del dolor? Bueno, pues a nivel orgánico, a nivel corporal, hay dos cosas que son muy interesantes. Una es la secreción de endorfinas por parte del cuerpo, que ya sabéis que las endorfinas son unos analgésicos naturales que el cuerpo segrega ante una situación de esfuerzo, ante una situación de dolor, por ejemplo, o también cuando reímos, cuando nos movemos, cuando bailamos, también el cuerpo segrega las endorfinas. Entonces, bueno, pues estos son unos analgésicos que nos van a ayudar a que la percepción del dolor sea diferente y también os quería hablar de la teoría de la compuerta. ¿Qué es esto? Bueno, pues consiste en explicaros un poquito cómo funciona la transmisión de los impulsos en el cuerpo. El dolor es transmitido por las fibras lentas y el tacto es transmitido por las fibras de conducción rápida. Son unas fibras más gruesas, pero son de conducción más rápida. ¿Qué pasa si cuando yo tengo dolor estoy trabajando con el tacto? ¿Me están haciendo un masaje? ¿Me están agrazando? ¿Me están haciendo una caricia? Pues que las dos vías, tanto la de fibras rápidas como la de fibras lentas, compiten entre sí para transmitir el impulso que están recibiendo. Unas el dolor, las otras el contacto. ¿Qué va a hacer esto? Automáticamente va a reducir el dolor. Vas a tener una sensación de alivio del dolor. Por ello, el contacto, el masaje, es algo muy interesante a tener en cuenta durante el parto. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a que se alivie el dolor? Para ayudar a que se alivie el dolor, a reducir esta percepción del dolor. Pues bueno, vamos a buscar un entorno tranquilo, un entorno en el que nos encontremos seguras, en el que tengamos intimidad. Vamos a buscar la compañía de nuestra pareja. Vamos a reducir que haya mucha gente interactuando con nosotras. El entorno va a ser un entorno pues con poca luz, con poca gente, con pocos estímulos, pocos ruidos. También vamos a buscar el movimiento, la expresión corporal. Según el momento del parto, vamos a necesitar silencio. En otros momentos vamos a necesitar máxima expresión, vamos a vocalizar, vamos a emitir sonidos, sonidos muy parecidos a los que emiten los mamíferos. Vamos a buscar también una buena hidratación, la respiración profunda, ya os he recomendado, el masaje, el contacto, los abrazos, las caricias, los besos, van a ser muy efectivos. Aplicación de calor local, tener una temperatura adecuada en el entorno, que no tengamos frío, reducir las intervenciones por parte de los profesionales, tener una adecuada hidratación, poder ir tomando zumos, agua, infusiones que nos puedan apetecer. Conocer qué es lo que va a pasar en el proceso, eso nos va a dar confianza porque sabemos lo que va a suceder y eso te hace ir mucho más tranquila porque va a reducir mucho tus miedos, tener la bolsa amniótica íntegra que no se haya roto, es decir, que no haya roto aguas, va a ser también de herba y va a hacer que, va a amortiguar las contracciones y va a hacer que la sensación, la percepción del dolor sea mucho menor. Tener unos profesionales respetuosos que te estén acompañando durante el proceso, tener una música agradable que sea conocida para ti, que te mueva emociones y que te haga sentir bien. Todas estas cosas van a hacer que la percepción del dolor sea mucho menor. Enfocarlo de forma positiva, es decir, cada contracción que tengo es una menos, cada contracción que tengo es una contracción que me acerca a mi bebé. Tener ese enfoque positivo también te va a ayudar mucho a reducir esa percepción del dolor y a sentirlo mucho más aliviado. Y hasta aquí sería un poco el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si tú conoces algún recurso más para poder aliviar, reducir el dolor, pues estaremos encantadas de recibir tus comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y nada, suscríbete a nuestro canal porque cada martes vas a encontrar un vídeo interesante relacionado con el mundo de la maternidad para que estés bien empoderada, puedas decidir libremente y, bueno, te sientas empoderada. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Un besito. Adiós.